Yo no comprendo por qué te tuviste que ir de mi lado Por lo que te quería tú me hiciste caño Pero quiero que sepas que te sigo esperando Yo, desde que te conocí, supe que eras para mí Que nuestras vidas se unirían para compartir Un mundo de amor, donde nació la ilusión Viendo pasar los años juntos pero Todo cambió, yo me alejé de ti Dejando atrás todo el amor que te di Yo no comprendo por qué te tuviste que ir de mi lado Por lo que te quería tú me hiciste caño Pero quiero que sepas que te sigo esperando Lo que daría por echar el tiempo de nuevo hacia atrás Para poderte besar y no te parte jamás Porque te quiero y no puedo vivir si no estás Yo jamás pude pensar que te fuera a abandonar Ahora me arrepiento y solo intento Recuperar cada latido de amor Que ardía en tu corazón Cada segundo que pasamos juntos Yo quisiera creer que dices la verdad Y que no estás mintiéndome una vez más Yo no confieso por qué te tuviste que ir de mi lado Por lo que te quería tú me hiciste caño Pero quiero que sepas que te sigo esperando Lo que daría por echar el tiempo de nuevo hacia atrás Para poderte besar y no te parte jamás Porque te quiero y no puedo vivir si no estás Se ve un lugar cerca del corazón Para soñar allí por siempre tú y yo Yo no confieso por qué te tuviste que ir de mi lado Por lo que te quería tú me hiciste caño Pero quiero que sepas que te sigo esperando Lo que daría por echar el tiempo de nuevo hacia atrás Para poderte besar y no te parte jamás Porque te quiero y no puedo vivir si no estás Yo no confieso por qué te tuviste que ir de mi lado Por lo que te quería tú me hiciste caño Pero quiero que sepas que te sigo esperando Lo que daría por echar el tiempo de nuevo hacia atrás Para poderte besar y no te parte jamás Porque te quiero y no puedo vivir si no estás Y en ese año te llevaba de la mano Dime por qué te ha besado Cuánto hace que le des Hace un mes que nos vemos a escondidas Pero déjame explicártelo ¿Por qué me has engañado? ¿Quién es él? ¿Por qué me has hecho daño? Cuéntame Si sabes que me muero por tu amor Querías estar saliendo con los dos Ya no quiero estar más junto a él Todo fue un error, perdóname Quédate Llévate Todas tus fotografías Ya no quiero recordarte Ni ahora ni después Quédate Necesito hablar contigo Ese chico Ese chico es un amigo ¿Por qué me has engañado? ¿Quién es él? ¿Por qué me has hecho daño? Cuéntame Si sabes que me muero por tu amor Querías estar saliendo con los dos Ya no quiero estar más junto a él Todo fue un error, perdóname Todo fue un error, perdóname ¿Por qué me has engañado? ¿Quién es él? ¿Por qué me has hecho daño? Cuéntame Si sabes que me muero por tu amor Querías estar saliendo con los dos Ya no quiero estar más junto a él Todo fue un error, perdóname Ya no quiero estar más junto a él Ya no quiero estar más junto a él Todo fue un error, perdóname ¿Por qué me has engañado? ¿Quién es él? ¿Por qué me has hecho daño? Cuéntame Si sabes que me muero por tu amor Querías estar saliendo con los dos Ya no quiero estar más junto a él Todo fue un error, perdóname ¿Por qué me has engañado? ¿Quién es él? ¿Por qué me has hecho daño? Cuéntame Si sabes que me muero por tu amor Querías estar saliendo con los dos Ya no quiero estar más junto a él Todo fue un error, perdóname ¿Por qué me has engañado? ¿Quién es él? ¿Por qué me has hecho daño? Cuéntame Si sabes que me muero por tu amor Querías estar saliendo con los dos Ya no quiero estar más junto a él Todo fue un error, perdóname Quiero hablarte y no sé bien ¿Cómo expresarme para hacerte entender que todos mis besos pertenecen solamente a una persona Y esa persona eres tú? Al marcharme nunca pensé que tus caricias, tu cuerpo, toda tu miel Iba a llorar desesperadamente No te niego que llorara pues tu ausencia la sufri Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Y aunque te quiero se ha acabado Que siento que brinda Tienes con otra persona Y una persona que llena tu alma Te besas con cariño y no piensas en nada Solo en estar con ella Estás equivocada Cuéntanos que los pelos de engaño Mira a mí a la cara Escucha mi corazón Que siempre es mi palabra Ahora te dirá que te amo Todo ocurrió en la noche que Llegaste a casa muy tarde y te lo reproché Y todos tus gestos, tus miradas, tus palabras Tienes con más rabia Se volvieron contra mí Sé que sigues muy dolida Y te voy a demostrar Que como te estoy queriendo Nunca quise a nadie más Que siento que brinda Tienes con otra persona Que llena tu alma Te besas con cariño y no piensas en nada Solo en estar con ella Estás equivocada Para los pelos de engaño Mira a mí a la cara Escucha mi corazón Que sin decir palabras Nada de amor No me quiero que te amo Pero amor No quiero que lo dudes Si es que por más que intento no puedo creerte Y aunque te quiero amor Resiento que venga Es como otra persona que llena tu alma Besas tu nariz y no piensas en nada Solo en esta encuridia Estás equivocada A los pelos de igual que mira mi brazo Escucha mi corazón que siempre pinta A los pelos de igual que quiero Yo todos los días te veo pasar Y tú disimulando miras hacia atrás Sé que tú me quieres y no lo dirás Solo es un secreto que te guardarás para siempre En tus sueños, encerrado En el recuerdo para siempre En tus sueños, encerrado En el recuerdo Si vienen tus amigas tú vienes detrás Te pones muy nerviosa, te echas a temblar Me miras de reojo con miedo al pasar Te dicen que me quieres, dices que no es verdad Tu mirada se me clava Tu mirada me entra en mi mente Tu mirada se me clava Tu mirada me entra en mi mente Yo tengo que decirle de esta manera Tienes que atrás toda la vez cuenta Que todavía más la quiero yo Yo quiero estar con ella y tenerla mi vera Amar su cuerpo de tal manera Que llegue dentro de su corazón Desde que te conozco no dejo de pensar Sin verte en un minuto ya no puedo estar Poder estar contigo mi sueño será Poder besar tus labios en la oscuridad Si te quiero, si te siento Si no te tengo, sufro por dentro Si te quiero, si te quiero, si te siento Si no te tengo, sufro por dentro Yo tengo que decirle de esta manera Que deje atrás toda la vez cuenta Que todavía más la quiero yo Yo quiero estar con ella y tenerla mi vera Amar su cuerpo de tal manera Que llegue dentro de su corazón Que llegue dentro de su corazón Yo tengo que decirle de esta manera Que deje atrás toda la vez cuenta Que todavía más la quiero yo Yo quiero estar con ella y tenerla mi vera Amar su cuerpo de tal manera Que llegue dentro de su corazón Día tras día pensando Ver de que te conocí Quiero que estés a mi lado Y contigo yo sentí Ese amor que tú me has dado Que con él quiero vivir Viviré siempre sufriendo Si tú no estás junto a mí Sentiremos nuestro amor Sentiremos nuestro amor Yo doy mi vida con ti Si esperas con ilusión Tú vivirás junto a mí Quiero yo tenerte Si no estás conmigo Ven, tristete Lloro en el silencio Quiero verte Tu mirada surta por mi mente Quiero yo tenerte Si no estás conmigo Ven, tristete Lloro en el silencio Quiero verte Tu mirada surta por mi mente Lloro en el silencio Como una nube Cuando el cielo gris está Si no logro estar contigo Yo no me enamoro más Aunque seas una niña Conmigo tú te vendrás Escapemos los dos juntos El amor no tiene edad Sentiremos nuestro amor Yo doy mi vida con ti Si esperas con ilusión Tú vivirás junto a mí Quiero yo tenerte Si no estás conmigo Ven, tristete Lloro en el silencio Quiero verte Tu mirada surta por mi mente Tu mirada surta por mi mente Si no estás conmigo Ven, tristete Lloro en el silencio Si no logro verte Tu mirada surta por mi mente ¿Qué te pasa, vida mía? Llevas tiempo sin querer hablar Es que no sé Es que no sé Si tú estás por mí Si finges nuestro amor O es mi imaginación Tengo miedo a que me olvides Y que no te vea nunca más Pero ¿por qué? Si yo te quiero a ti A nadie más que a ti Y no te olvidaré Enamorado de ti Y solamente de ti Te quiero más que a mi vida Amorado por ti Y solo estando contigo Soy feliz Enamorado de ti Y solamente de ti Te quiero más que a mi vida Amorado por ti Y solo estando contigo Soy feliz Tienes que tranquilizarte Debes confiar un poco en mí Estoy por ti Te quiero con pasión Sin ti no sé vivir No dudes más Amor Mi cabeza me equivoca Y mi corazón te quiere a ti No sé qué hacer No puedo estar sin ti Y tú me dejarás Te cansarás de mí Enamorado de ti Enamorado de ti Y solamente de ti Te quiero más que a mi vida Amorado por ti Y solo estando contigo Soy feliz Enamorado de ti Enamorado de ti Y solamente de ti Te quiero más que a mi vida Amorado por ti Y solo estando contigo Soy feliz Enamorado de ti Y solamente de ti Te quiero más que a mi vida Amorado por ti Y solo estando contigo Porcarás un mundo de pasiones De ese amor Tú vivirás sufriendo No hagas nada No vale el intento Ella ríe Siempre va volando Tú eres presa De vivir llorando Ella sabe Que sigue sus pasos Ese orgullo A ti te está matando Amale porque te quiere Y se encariña Por un amor que te mentira Dale tu vida Y no le hagas sufrir Amale porque te quiere Y se encariña Por un amor que te mentira Dale tu vida Y no le hagas sufrir No te quiere Te tiene en olvido Piensa un poco Olvídase cariño Sabes bien que no podrás estar Porque solo tiene falsedad Sueños rotos Pasan por tu mente No haces caso Siempre estás pendiente De que un día Pase por tu lado Ese amor a ti Te está matando Amale porque te quiere Y se encariña Por un amor que te mentira Dale tu vida Dale tu vida Y no le hagas sufrir Y no le hagas sufrir Con un simple beso Me despertó mi amor Y ahora de repente Y ahora de repente me dices Será vivir conmigo Será vivir por vivir Porque te quiero mi vida No te alejes de mí Porque tú sabes que estoy Enamorado de ti Si no te tengo conmigo Será vivir por vivir Robaste el cariño de mi corazón Y luego me dejaste Y luego me dejaste No tengo ilusión Quiero estar contigo Quiero ser feliz Poder lograr mi amor Poder lograr mi sueño Quiero ser feliz Será vivir por vivir Porque te quiero mi vida No te alejes de mí Porque tú sabes que estoy Enamorado de ti Si no te tengo conmigo Será vivir por vivir Cuando todo empezó Él te quería a ti Pero en una tarde gris Alguien se cruzó Y te robó el amor Tu gran ilusión Ya nada podrás hacer Lo tienes que entender Que es esclavo del amor De otra mujer Con rabia en tu corazón Lloras por él Tú irás ¿Dónde están juntos los dos? Y solo tú te encontrarás En el cielo sin estrellas Nada más Déjalo Tú lo tienes que comparar Igual que una barra de acero Que sabes que es difícil de lograr Si él a ti te dejó Tú tienes que pensar Que tu orgullo vale más que todo su amor Y nunca volverá a ir Cuando esté en los dos Quieres hablar con él Quieres hablar con él Para sentir su voz Pero tú vas a encontrar Frío su corazón Frío su corazón El amor que te dio Quieres hablar con él Que sabes que es difícil de lograr Perdóname Perdóname pero he de hablarte Perdóname pero he de hablarte No puedo esperar más tiempo Necesito que me conteste Yo ya te he dicho que te quiero Y tú te lo sigues pensando Parece que tuvieras miedo Cada vez que te he dicho que te lo sigues No dices nada y te marchas Y yo me voy desesperando Porque sé que también me amas Que estoy leyendo en tus ojos Lo que tus labios se callan Ven y dame tus besos No te marches ahora Sabes bien que te quiero Ahora estamos a solas Hace tiempo que sueño Con que beso tu boca No me dejes así Ven y dame tus besos No te marches ahora Sabes bien que te quiero Ahora estamos a solas Hace tiempo que sueño Con que beso tu boca No me dejes así No te marches ahora Cada vez que te pregunto No dices nada y te marchas Y yo me voy desesperando Porque sé que también me amas Que estoy leyendo en tus ojos Lo que tus labios se callan Ven y dame tus besos No te marches ahora Sabes bien que te quiero Ahora estamos a solas No hace tiempo que sueño Con que beso tu boca No me dejes así Ven y dame tus besos No te marches ahora Sabes bien que te quiero Ahora estamos a solas No hace tiempo que sueño Con que beso tu boca No me dejes así No te marches ahora Ven y dame tus besos No te marches ahora No hace tiempo que sueño No hace tiempo que sueño Con que beso tu boca No me dejes así Ven y dame tus besos No te marches ahora Sabes bien que te quiero Ahora estamos a solas No hace tiempo que sueño Con que beso tu boca No me dejes así No te marches ahora Pasas por mi lado Y no te puedo acariciar Ojalá supieras la verdad Eres la princesa De mi cuento particular Y sueño que algún día Me dirás Bésame mi amor Bésame mi amor Necesito que me abraces Eres compasión Eres mi deseo Y mis ganas de vivir Solo con mirarte Soy feliz Quiero estar contigo No soporto estar así Te deseo Te deseo Junto a mi Quiero demostrarte Sé que me muero Por tu amor Pero no sé Si tendré valor Solo en ti mi vida Tengo la felicidad Y sueño que algún día Me dirás Bésame mi amor Bésame mi amor Bésame mi amor Necesito que me abraces Compasión Oh Oh Eres mi deseo Y mis ganas de vivir Solo con mirarte Soy feliz Soy feliz Quiero estar contigo No soporto estar así Te deseo Te deseo Junto a mi Solo caminando por el parque Donde con ella Donde con ella Dios solía estar No escucho No escucho ya cantando Pajarillo Que al lado se posaban a escuchar Pienso Pienso Amor en ti Yo pienso Y no logro entender Pienso Amor en ti Yo pienso Y no logro entender No puedo enamorarme No puedo enamorarme Porque contigo quiero estar No puedo enamorarme Porque me pongo a recordar No puedo enamorarme Porque te quiero para mí No puedo enamorarme Porque sin ti no puedo vivir Yo siento a mi lado La tristeza Que nunca más de mí Se marchará Y ahora que me falta su cariño Solo tengo ganas de llorar Sueño Que te tengo a mi lado Y que te estoy besando Sueño Que te tengo a mi lado Y que te estoy besando No puedo enamorarme Porque contigo quiero estar No puedo enamorarme Porque me pongo a recordar No puedo enamorarme Porque te quiero para mí No puedo enamorarme Porque sin ti no puedo vivir Porque sin ti no puedo vivir Te he dicho que te quiero Se callan Ven y dame tus besos No te marches ahora Sabes bien que te quiero Ahora estamos a solas Hace tiempo que sueño Con que beso tu boca No me dejes así Ven y dame tus besos No te marches ahora Sabes bien que te quiero Ahora estamos a solas Hace tiempo que sueño Con que beso tu boca No me dejes así No te marches ahora Cada vez que te pregunto No dices nada y te marchas Y yo me voy desesperando Porque sé que también me amas Que estoy leyendo en tus ojos Lo que tus labios se callan Ven y dame tus besos No te marches ahora Sabes bien que te quiero Ahora estamos a solas Hace tiempo que sueño Con que beso tu boca No me dejes así Ven y dame tus besos No te marches ahora Sabes bien que te quiero Ahora estamos a solas Hace tiempo que sueño Con que beso tu boca No me dejes así Ven y dame tus besos Ven y dame tus besos No te marches ahora Sabes bien que te quiero Ahora estamos a solas Hace tiempo que sueño Con que beso tu boca No me dejes así Ven y dame tus besos No te marches ahora Sabes bien que te quiero Ahora estamos a solas Hace tiempo que sueño Con que beso tu boca No me dejes así Al principio todo era tan romántico Me decías al oído Que amo tanto amor Pero ese sueño se esfumó Fue tan bonito entre los dos Me acaricias y me besas Y después te vas Hoy me das una diarena Y mañana otra beca Esto tiene que acabar O estás conmigo o te vas A veces pienso que ya no me quieres Estoy notando que no estás conmigo Siempre me pones alguna excusa Y no te importa si estoy o me he ido Por eso creo que debes dejarte A veces pienso que ya no me quieres Estoy notando que no estás conmigo Siempre me pones alguna excusa Y no te importa si estoy o me he ido Por eso creo que debes dejarte O darme tu cariño Necesito estar contigo Pero nunca estás Yo te quiero vida mía Pero tienes que cambiar Es lo mejor para los dos Si no me quieres dímelo Estoy siempre confundida No sé qué pensar Necesito una respuesta Y tampoco me la das Toma ya una decisión Déjame otra mi amor A veces pienso que ya no me quieres Estoy notando que no estás conmigo Siempre me pones alguna excusa Y no te importa si estoy o me he ido Por eso creo que debes dejarte O darme tu cariño Te digo de corazón Que me pides contigo A cada instante del día Y es que no consigo Dejarte a pensar Oiga un tramo de tu vida Si no me quieres Dímelo Eres lo que más quiero A cada momento Puedes creerme No te miento Eres la estrella Que ilumina Mi camino Pero siento Siento que te estoy perdiendo Quizás con alguien tú te estés viendo Y por más vueltas que le doy No lo comprendo Por ti Porque tus celos me hacen sufrir Y aunque lo intento No puedo seguir Oyendo tus palabras Que me llegan al alma Te digo de corazón Te digo de corazón Que de ti te confío A cada instante del día Y es que no consigo Dejarte pensar Que hay otro amor en tu vida Si no me quieres Dímelo Te digo de corazón Que si no estás conmigo Se me escapa la vida Dame tu cariño Tienes que olvidar Los pelos que te dominan Quiero recuperar tu amor Porque Cuando te miran otros hombres Tú les sonríes y respondes Sabiendo que mis pensamientos Enloquecen Pero Dime ¿A qué hora anoche amor Te subiste? Yo te llamé Y no respondiste No me engañes Ni de mí Quieras reírte Por ti Con mis amigas Tres he de salir He procurado Hacerte feliz Cuando tú te marchabas Sola yo me quedaba Te digo de corazón Aunque me pides conmigo Cada instante del día Y es que no consigo Dejarte pensar Que hay otro amor en tu vida Si no me quieres Dímelo Te digo de corazón Que si no estás conmigo Se me escapa la vida Dame tu cariño Tienes que olvidar Los pelos que te dominan Quiero recuperar tu amor Te digo de corazón Que de ti desconfío Cada instante del día Y es que no consigo Dejarte pensar Que hay otro amor en tu vida Si no me quieres Dímelo Te digo de corazón Aunque me pides conmigo Ni lo intentes No pretendas engañarme De otra vez Como siempre Yo te espero Y tú sin aparecer Fue un momento Mentre tuve Y del tiempo me olvidé No te enfades Dame un beso Por favor Perdóname No me creo nada No me cuentes Tus historias al revés No me creo nada No lo entiendes Por favor Olvídame No me creo nada No me cuentes Tus historias al revés No me creo nada No lo intentes Por favor Olvídame No soporto Que te inventes Lo que me vas a decir Cada día Tienes una excusa Para mí Te comprendo Sé que a veces Tardo mucho En venir Te prometo Que ya nunca más Esperarás por mí No me creo nada No me cuentes Tus historias al revés No me creo nada No lo intentes Por favor Olvídame No me creo nada No me cuentes Tus historias al revés No me creo nada No lo intentes Por favor Olvídame No me creo nada No me cuentes Tus historias al revés No me creo nada No lo intentes Por favor Olvídame No me creo nada No me cuentes Tus historias al revés No me creo nada No lo intentes Por favor Olvídame ¿Cómo es posible que Nos podamos querer Y no estar enamorados Sé que está pasando Y bien ¿No crees que es mejor Si lo hablamos? Olvidamos lo esencial Y el amor se nos fue Se escapó por no cuidarlo Y si volvemos a empezar Tan solo es cuestión De intentarlo Dejame y tener Las ganas de Sentir otra vez La pasión Enamorarme De nuevo Quiero amarte Como antes Para ver Si encuentro El primer beso Aquel Que olvidé Enamorarme Enamorarme Dedícame Más Dilento Casi siempre Lo añoraré Y es tan sencillo Solo hay que querer Enamorarme Cada día Al despertar Mírame con amor Dame un beso Inesperado Que me llegue Al corazón Y hará renacer El encanto No lo dudes Sabes que Por mi parte Yo haré Todo lo que esté En mis manos Estamos aquí En Boise Que juntos Podemos lograrlo Dejame Dejame Las ganas De sentir Una vez La pasión Enamorarme De nuevo Quiero amarte Como antes Para ver Si encuentro El primer beso Aquel Que olvidé Enamorarme Dedícame Más tiempo Casi siempre Lo añoraré Y es tan sencillo Solo hay que querer Devuérdeme Las ganas De sentir Otra vez La pasión Enamorarme De nuevo Quiero amarte Como antes Para ver Si encuentro El primer beso Aquel Que olvidé Enamorarme Dedícame Más tiempo Casi siempre Lo añoraré Y es tan sencillo Solo hay que querer Enamorarme 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 Déjame que lo adivine O ya has vuelto a discutir No me puedo confundir Ya no aguanto mal Cuando vas a escarmentar Nunca te ha querido Y tú siempre vas detrás No hace falta No hace falta que me digas Que lo estás pasando mal Tu sonrisa ya no está Ya no puedo Déjale y no llores más Tú mereces que te den cariño De verdad Cuántas noches En silencio Has llorado Por sus besos Y golpeabas La almohada Sin parar Te juro Amor eterno Que lo creíste No lo entiendo No te hace caso Y tú no dejas De soñar Dime que de hoy no pasa Que por fin le dejarás Y de él te olvidarás Ya no aguanto mal No te vuelvas a engañar Ni siquiera te molestes Él no volverá Ya no tienes su cariño Has perdido su amistad No te queda nada más Sé que tú me quieres ayudar Y me dices toda la verdad Pero te prometo Pero te prometo Que no le puedo olvidar Cuántas noches En silencio Has llorado Por sus besos Y golpeabas La almohada Sin parar Te juro Te juro Amor eterno Que lo creíste No lo entiendo No te hace caso Y tú no dejas De soñar Cuántas noches En silencio Has llorado Por sus besos Y golpeabas La almohada Sin parar No No te confundas No No soy yo No Yo solo pongo mi voz Tan solo son mensajeros mis labios Cuando yo me subo a un escenario Va a cantar una canción Si Si quieres verlo Ven Busca dentro de ti Busca dentro de él Dentro de mí Es allí donde está la respuesta Es allí donde vive Camela Acompáñanos Si quieres ver Camela Has de buscar En la mirada De un niño Que comienza a amar En el lugar Donde viven los sueños O en el abrazo De un amigo sincero Allí donde hayan Te quiero Allí lo vas a encontrar Nació De lágrimas De amor Y sueños Inalcanzables De la fuerza De un corazón Que era indomable Pero también Nació solo por ti Porque Camela Eres tuya Verá Acompáñanos Si Si quieres ver Camela Has de buscar En la mirada De un niño Que comienza a amar En el lugar Donde viven los sueños O en el abrazo De un amigo sincero Allí donde hayan Te quiero Allí lo vas a encontrar Si quieres ver Camela Has de buscar En la mirada De un niño Que comienza a amar En el lugar Donde viven los sueños O en el abrazo De un amigo sincero Allí donde hayan Te quiero Allí lo vas a encontrar Es allí donde está La respuesta Es allí donde vive Camela Acompáñanos Si quieres ver a Camela Has de buscar En la mirada De un niño Que comienza a amar Que comienza a amar En el lugar Donde viven los sueños O en el abrazo De un amigo sincero Allí donde hayan Para calmar La mujer que quiero A la mujer que quiero yo Escúchame Comprendedor Es imposible Nuestro amor Porque entregue mi corazón A la mujer Que quiero yo Solo es un sueño Inalcanzable Ya lo sé Ya lo sé Y es que no puedo Vivir mi vida Junto a él Me conformaré Y me servirán Me salen los labios Nada más Me conformaré Y me servirán Me salen los labios Nada más Escúchame Comprendelo Es imposible Nuestro amor Porque entregue mi corazón A la mujer Que quiero yo Escúchame Comprendedor Es imposible Nuestro amor Porque entregue mi corazón A la mujer Que quiero yo Escúchame Comprendedor Es imposible Nuestro amor Porque entregue mi corazón A la mujer Que quiero yo Escúchame ¡Gracias! Gracias.